Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Soy Maduro Moros, ya presente en este lugar, en el polígono de Tiro, Simón Bolívar, ubicado en Fuerte Tiuna. Lugar donde se realizará el acto central por motivo del 19º aniversario del COFAN, el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que ha sido garante de la independencia y de la soberanía nacional. Justamente está en compañía el presidente constitucional Nicolás Maduro, el vicepresidente sectorial para la soberanía política, seguridad y paz y ministro del Pueblo Popular para la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López y el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, general en jefe Domingo Antonio Hernández Lares. Es el recibimiento que le dan al mandatario nacional justamente a esta hora. También el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana saluda a los integrantes del Estado Mayor de la Institución Militar, mayores generales y almirantes, así como a cada uno de los comandantes generales de los componentes militares. El comandante general de la Aviación Militar Bolivariana, el comandante general de la Armada Nacional Bolivariana, almirante Neíl Villamizar Sánchez, el comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, el mayor general Helio Estrada Paredes, el comandante general del Ejército Bolivariano, el mayor general José Murga Batista, el comandante general de la Milicia Bolivariana, mayor general Javier José Marcano Tábata, quienes están acá presentes en esta importante actividad, en este aniversario, el comando estratégico operacional es el recorrido que realiza a esta hora el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros, por cada uno de los stands que han sido desplegados en este polígono de tiro en torno a la defensa del territorio nacional, la integridad territorial, en la cual ha sido garante cada uno de estos hombres y mujeres del cuerpo castrense. A esta hora recorre justamente lo que tiene que ver con el stand del comando de la Defensa Aeroespacial Integral, el CODAI, el mayor general José Luis Tremont Jiménez, le da la explicación de cuáles han sido cada uno de los avances en torno a esta materia. El comandante de Defensa Aeroespacial Integral conversa con el comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros, ¿cuáles son esos grandes retos y esos desafíos en defensa de la nación en estos momentos? Justamente cuando ha sido atacada la República Bolivariana de Venezuela, también los ataques que ha recibido el jefe de Estado venezolano, está la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, garante de la paz, la soberanía nacional. ¿Cuáles son las capacidades con las que cuenta la nación? Los sistemas de aeronaves remotamente pilotadas, la observación, el seguimiento de blancos de interés de alta maniobra y evasivos en la detección. Los sistemas de radares portátiles para la detección de objetivos aéreos a baja cuota y a los sistemas de misiles y artillerías, así como también en este importante stand está la demostración de una cónsola de monitoreo de información de radar. Eso justamente a esta hora el presidente constitucional, Nicolás Maduro, pues lo está detallando, está hablando con quienes están acá al frente del CODAI, cuáles han sido esas instrucciones precisas, claras, que además forman parte de esta nueva época de transición al socialismo y marcadas en las siete transformaciones. También en este segundo stand que recorre el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, puede observar justamente lo que tiene que ver con las granadas de caída libre, las espoletas mecánicas, se ha hecho un gran avance, una gran evolución hacia las espoletas electrónicas, eso se lo explica quien está justamente acá al frente de este importante stand. Todo ello a fin de seguir consolidando este cuerpo castrense en esta doctrina revolucionaria, chavista, antiimperialista y también siempre presta en cualquier ejercicio militar que se lleve a cabo todo lo que tiene que ver también con los drones comerciales adaptados para granadas de caída libre, así como también los drones comerciales kamikaze y el drone autónomo que tiene que ver con ensamblado acá en la República Bolivariana de Venezuela que permite además de manera autónoma efectuar el vuelo. La explicación también que le da el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana quien está presente a lo largo de esta importante explicación, este recorrido con el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro, presente el general de división Carlos Iguaro, quien es director de armamento del comando estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, explicaba que esto permite una mayor versatilidad a las municiones de armas colectivas, las armas de dinero y fusil, así como también lo que tiene que ver con los visores nocturnos para un mayor apresto operacional a las tropas en espacios de poca o limitada visibilidad. Importante esto que viene realizando la Fuerza Armada Nacional Bolivariana emprendiendo en estos visores nocturnos para este mayor apresto operacional. Así lo ha explicado el general de división Carlos Iguaro. Importante este recorrido que realiza el jefe de Estado venezolano, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moro. Siempre atento a cada uno de estos avances tecnológicos también que se realizan desde el cuerpo castrense en esta doctrina novedosa, desde la llegada del comandante supremo y eterno Hugo Chávez, también lo ha dicho el vicepresidente sectorial Vladimir Padrino López, CEOFAN, una Fuerza Armada Nacional Bolivariana inexpugnable, sobre todo inexpugnable, así como lo han reseñado en las distintas ocasiones. El CEOFAN arriba a 19 años de su fundación defendiendo la integridad territorial y garantizando la paz y seguridad nacional con conciencia y disciplina guiado por los valores y principios de la nueva doctrina militar bolivariana. Justamente ahorita vemos la explicación que le dan al jefe de Estado venezolano, al comandante en jefe, lo que tiene que ver de estos visores nocturnos fabricados acá en la República Bolivariana de Venezuela, novedosos que realizan cada uno de estos efectivos militares en la vanguardia de cada uno de estos accesorios e instrumentos tan importantes para el combate, para seguir defendiendo a la nación. Le da las gracias por la explicación al general de división, Carlos Iguaro. El comandante en jefe también felicitaba a cada uno de estos hombres y mujeres que forman parte del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En tanto, a esta hora reciben al jefe de Estado venezolano, quienes están al frente de este importante stand. Está el comandante de la SODI Capital, el mayor general Dilio Rodríguez. Le da la bienvenida al jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros, y se disponen a esta hora de entregarle un garrote al comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que tiene que ver también este stand con lo que significa esta técnica de combate con garrote oriundo del tocuyo en el Estado Lara. Así han dado esta explicación los distintos efectivos militares acá presentes, un método de defensa personal posterior que se comenzó a usar, posterior a la guerra de independencia. Es un entrenamiento conjunto que fortalece además el espíritu de cuerpo de adiestramiento físico. Ha dicho el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros. En tanto, a esta hora también el comandante de la SODI Capital, el mayor general Dilio Rodríguez, explica, da un balance importante también al jefe de Estado venezolano y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Cuáles han sido esos grandes logros, cómo está robusteciéndose cada una de las SODI, sobre todo la SODI Capital, las redes en nuestro país siempre alertas para neutralizar cualquier plan conspirativo, cualquier plan golpista. Pero en esta oportunidad justamente explica esta técnica de combate con garrote utilizada por los efectivos militares de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En contexto, este día, en este décimo noveno aniversario del CIOFAN, la FAN ha desempeñado un papel fundamental en cada operación estratégica, siendo garante de la defensa de la patria y la paz de los venezolanos. También el presidente constitucional, Nicolás Maduro, ha resaltado esta labor, y fue gracias a la genialidad y al pensamiento visionario del comandante supremo, Hugo Chávez, que pudo edificarse esta estructura garante de la defensa integral de la nación. Una organización que, fundamentada en la doctrina bolivariana y la unión cívico-militar, ha sido capaz de derribar las barreras del divisionismo para renacer perfectamente fusionada con su pueblo, reivindicada en su carácter antiimperialista, revolucionario, popular y humanista. Se trata del máximo órgano de planificación, programación, coordinación, ejecución y control estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, fundado el 26 de septiembre del año 2005, gracias al máximo líder de la revolución bolivariana, el comandante supremo y eterno Hugo Chávez. Observamos justamente esta demostración, esta técnica de garrote, que se le muestra en estos momentos al comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y es que justamente podemos compartir con ustedes este recorrido que ha hecho el jefe de Estado venezolano, es el CIOFAN, ha logrado consolidar el sistema defensivo territorial venezolano, optimizando su nivel de apresto operacional para enfrentar las amenazas internas y externas que han pretendido socavar la soberanía e independencia nacional. Estos efectivos militares han contribuido al desarrollo exitoso de las más recientes y contundentes operaciones militares concebidas para combatir, neutralizar y erradicar a las distintas formas de organización criminal que atentan contra la paz y el buen vivir de los conciudadanos. Observa el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, presidente constitucional Nicolás Maduro, este método de combate utilizado acá en la República Bolivariana de Venezuela. Así como también lo que ha sido la participación de los hombres y mujeres del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en las brigadas comunitarias militares para la educación y la salud, las BRICOMILES contribuyendo al bienestar social del pueblo venezolano. Quienes a esta hora participan en este método de combate, podemos decir también que forman parte de la milicia nacional bolivariana, más de cuatro millones de milicianos de la República Bolivariana de Venezuela en este nuevo concepto de unión cívico, militar también y policial que ha sido garante de la defensa de la paz, de la soberanía y de la independencia nacional. Como en reiteradas oportunidades lo ha dicho el jefe de Estado venezolano, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ratifica contundentemente su compromiso con el pueblo en la defensa del derecho histórico sobre el exequivo también. Soldados bolivarianos firmes ante cualquier pretensión y agresión que pretenda socavar la paz en la República Bolivariana de Venezuela. Son los que están presentes además el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el vicepresidente sectorial para la soberanía política, seguridad y paz y ministro del Poder Popular para la Defensa. Y también los comandantes generales de los componentes del Cuerpo Castrense acompañan al jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro. Siempre alertas, siempre al pendiente de cualquier plan conspirativo. Allí está, justamente al frente, la primera línea de batalla. Esta Fuerza Armada Nacional Bolivariana cada vez más robusta, cada vez más sólida. Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Como comentábamos, justamente fue un 26 de septiembre del año 2005, cuando el comandante supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, funda el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Además, un nuevo concepto estratégico militar y la doctrina militar bolivariana encargada de la coordinación de los esfuerzos de los diferentes componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Un poco el balance en cada una de estas láminas acá, que están dispuestas para el jefe de Estado venezolano de estos logros en materia de apresto operacional. La operación Escudo Bolivariano en defensa de la patria es el balance que le da el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El CEOFAN, bajo un nuevo concepto estratégico militar y la doctrina militar bolivariana encargada de la coordinación de los esfuerzos de los diferentes componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El CEOFAN es un órgano de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana claro en su misión y exacto en su deber de honrar y defender a la patria. El presidente Nicolás Maduro ha extendido además su reconocimiento a la entidad castrense por asumir con absoluta conciencia, voluntad, cohesión colectiva y disciplina ejemplar el despliegue de un nuevo concepto para la defensa nacional. Además ha dicho nuestras propias ideas tácticas y estratégicas para la defensa. Imposición de condecoraciones por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, condecoración medalla cruz del Comando Estratégico Operacional en su primera, segunda y tercera clase, reciben vicealmirante Aldo Torre Falcón, general de brigada de Visto Valero Peña, general de brigada Carlos Bastida Bastidas, general de brigada José Herrera Duarte, general de brigada Edian Lagunel Hernández, colonel Elniarder Ramírez Gómez, colonel César Jaspé Díaz, teniente coronel Gerardo Borges Sánchez, mayor Manuel Río Rúa, capitán de colbeta Francisco León Sardiña. A esta hora, el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, impone estas condecoraciones medalla cruz del Comando Estratégico Operacional en su primera, segunda y tercera clase, estos efectivos militares que han garantizado la paz en el territorio venezolano, en la República Bolivariana de Venezuela. Decía el jefe de Estado venezolano, Nicolás, nuestras propias ideas tácticas y estratégicas para la defensa de la integridad territorial para ganar la paz, como la hemos ganado y la seguiremos ganando. Felicita a cada uno de estos hombres que han estado al frente de este apresto operacional garante de la estabilidad democrática en el país, en esta unión perfecta, además, con el poder popular, con el pueblo, haciendo frente también a cada uno de estos planes desde el exterior para socavar la estabilidad democrática, ha ganado la paz en territorio venezolano, también después de estas importantes elecciones presidenciales celebradas el pasado 28 de julio, donde logró la reelección el presidente constitucional, Nicolás Maduro. Hay que destacar que bajo la dirección del general en jefe, Domingo Hernández Lares, el CEOFAN es garante de la integración operativa de los componentes y cuerpo especial de apoyo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana mediante acciones de planificación, programación, dirección, ejecución y control estratégico operacional. La jurisdicción del CEOFAN abarca la totalidad del espacio geográfico y las áreas de defensa. Capitán Diane Escalona Rojas, Capitán Jonathan Seija López, Primer Teniente William Bolívar Álvarez, Teniente de Fragata Daniel Hernández Bonielo, Sargento Ayudante Chelban Pantoja Tirado, Sargento Segundo Redford Amparo Berríos, Sargento Segundo Flerida Quintero Muñoz, Cabo Primero Ángel Infante Romero, Cabo Primero Carlos Salazar Sayaco y Carlos Donis Valera Rodríguez. Sí, podemos compartir con ustedes estas imágenes del comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Sí, impone esta condecoración el presidente constitucional Nicolás Maduro medalla cruz del CEOFAN en su primera, segunda y tercera clase de estos efectivos militares que son ejemplo del cuerpo castrense, la responsabilidad, la cohesión también como un cuerpo antiimperialista, profundamente chavista y revolucionario en defensa de la patria. El CEOFAN comprende ocho regiones estratégicas de defensa integral red y 28 zonas operativas de defensa integral SODI y 99 áreas de defensa integral ADI. Un esfuerzo conjunto de defensa nacional dentro de un espacio geográfico común. A 19 años de su fundación, ocurrida el 26 de septiembre de 2005, el CEOFAN representa la unificación de voluntades y la comunión de ideas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el pueblo en aras de preservar la soberanía territorial. Vemos al presidente Nicolás Maduro, comandante en jefe del Cuerpo Castrense, también conversando con cada uno de estos efectivos militares, hombres y mujeres siempre garantes de la paz en nuestro país, de la estabilidad también democrática, siempre en defensa de cada una de las áreas en territorio nacional y ya comentamos justamente el papel que tiene la REDI, la SODI en cada rincón de Venezuela y compromiso mayor de esta Fuerza Armada Nacional Bolivariana formada bajo los ideales del comandante supremo y eterno Hugo Chávez y siempre prestos, siempre atentos a cada una de las instrucciones del presidente constitucional Nicolás Maduro, sobre todo cuando hay ataques permanentes hacia la República Bolivariana de Venezuela desde el exterior que pretenden socavar acá la paz que ha sido garantizada a lo largo de estos años de revolución, también proceso electoral que se ha celebrado en nuestro país, estos hombres han estado siempre en primera fila garantizando el orden público en cualquier escenario y en cualquier circunstancia, así acontece justamente este importante acto a propósito de los 19 años de la creación del Comando Estratégico Operacional, hay además que mencionar las operaciones que se han realizado en distintas zonas de nuestro país para defender el territorio nacional, además el comandante en jefe ha ordenado en distintas ocasiones al cuerpo castrense estar en alerta permanente ya que la garantía de la paz está depositada en los hombres y mujeres que conforman la Fuerza Armada Nacional Bolivariana al tiempo que les ratificaba su confianza. Fuerza Armada Nacional Bolivariana, guardia en alto, alerta permanente, manténganse siempre vigilantes, tienen el deber y la responsabilidad absoluta de garantizar la estabilidad, la integridad territorial y la paz de nuestra República. Confío en ustedes, hombres y mujeres de principios bolivarianos. Ha sido justamente ese llamado claro, explícito, que ha hecho el presidente Nicolás Maduro cuando se trata de estos importantes actos donde participan los efectivos militares. Además es el reconocimiento, el saludo por el compromiso constante diario en defensa de la República Bolivariana de Venezuela amenazada permanentemente por factores externos por la ultraderecha venezolana, pero se ha mantenido firme el jefe de Estado venezolano con nuevos lineamientos además, pero sobre todo también instando a avanzar en lo que tiene que ver de la Venezuela potencia, la Venezuela en desarrollo, la Venezuela con las siete transformaciones en esta nueva época de transición al socialismo a la que ha llamado el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro. Vamos a visualizar para los próximos 30 años cuál es el camino en lo económico, en lo científico, en lo político, en el ámbito de la educación, de la salud, de lo militar también importante. Cuáles son esas grandes tareas y desafíos en torno a este ámbito militar para seguir robusteciéndolo, fortaleciéndolo a través de las siete transformaciones y el plan de la patria 2025-2030 que tiene que ver con una patria soberana, con una patria independiente y seguir defendiendo también esos ideales de nuestros libertadores del padre de la patria, Simón Bolívar. Pero también anunciar lo que ha sido el presidente Nicolás Maduro decía, todo nuestro apoyo al CEOFAN que está ejecutando la operación AUTAN en defensa de la soberanía, el medio ambiente. No vamos a permitir la minería ilegal, vamos a liberar a nuestras tierras. También han sido parte de estas instrucciones el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro. Feliz aniversario número 19 al Comando Estratégico Operacional de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Heredera del legado más hermoso que pueda tener ejército alguno, fuerza militar alguna en este planeta. El legado de los gigantes que gestaron la libertad de un continente entero y que tuvieron la facultad, la capacidad de construir un Estado y un ejército en batalla, en el campo de batalla. Porque simultáneo nació nuestra Constitución, nuestro Estado, nuestro gobierno, en la primera, en la segunda y en la tercera república, allá en el Orinoco. La tercera república que fue la República de Bolívar, la República de Colombia la Grande, y por un lado se iban fundando estados, gobiernos, constituciones independientes y por otro lado, paralelo, como motor, espíritu y alma del esfuerzo fundacional, nuestro ejército libertador que llenó de gloria la historia de nuestra América en el siglo XIX y del siglo XIX para siempre. La fundación de nuestra nacionalidad, de nuestra identidad, de nuestro Estado, de nuestra Constitución y nuestra independencia, siempre estuvo con un motor, con un sustento, con una columna vital. Y ese motor, ese sustento y esa columna vital fue el ejército libertador. Hoy, Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Si la tercera república fue la República de Bolívar, la quinta república refundada por nuestro comandante Chávez y la constitución de 1999, volvió a ser la República de Bolívar. Ahora, orgullosamente, la República Bolivariana de Venezuela. Con su bandera tricolor y sus ocho estrellas. La octava estrella, colocado allí por nuestro comandante supremo Hugo Chávez para representar la gloria de nuestra Guayana liberada, de nuestra Guayana completa, de nuestra Guayana heroica que hizo nacer con Manuel Piar y el ejército libertador de Bolívar lo que nadie imaginaba que fue asombro de la humanidad y es hoy asombro en la historia que pudieran hacer una potencia llamada Colombia que unió lo que como todos sabemos es hoy la República Bolivariana de Venezuela, la República de Colombia, la República de Panamá y la República del Ecuador. De esas repúblicas libertadas, fundadas por nuestro libertador y nuestro ejército, tres conservan el tricolor maravilloso. El amarillo, el azul y el rojo que fue la bandera que nos trajera el precursor de todo. Nuestro generalísimo Francisco de Miranda también presente en nuestra fuerza espiritual, en nuestra simbología, en nuestro recuerdo, en nuestra doctrina. el gran Francisco de Miranda que peleó en Pensacola y derrotó a los ejércitos británicos en pleno proceso de independencia de los Estados Unidos, de las antiguas trece colonias, que luchó y venció en medio de la revolución francesa, que llegó a ser ascendido a coronel con uniforme del ejército ruso y que luego regresó a haber realizado sus sueños en medio de circunstancias muy difíciles y complejas del inicio de la lucha de la independencia. Así que la historia para nosotros es muy importante. Un pueblo que tiene su historia viva, que tiene su legado reivindicado, que bebe de la fuente profunda de sus fundadores es un pueblo indestructible. Jamás podrá imperio alguno borrar su cultura, su identidad, su memoria su conciencia se acrecentará al pasar de los tiempos y al enfrentar todas las pruebas que tengan que enfrentar. Yo tuve la fortuna, le estaba diciendo compañeros generales, almirantes, oficiales, presentes y que nos escuchan a lo largo y ancho de nuestro país en las regiones de defensa integral, las ocho regiones de defensa integral en la SODI, las 29 zonas de defensa integral y en todas las unidades militares. Quiero saludar de manera muy especial al Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana presente, al General en Jefe, Vicepresidente Sectorial para la Defensa y Soberanía del Gobierno y del País, Ministro del Poder Popular para la Defensa Vladimir Padrino López, al General en Jefe Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Domingo Antonio Hernández Lárez, transmita mis felicitaciones a todo el personal del CEO de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. A Oficiales Generales Almirantes Presentes Comandante del Ejército Armada Aviación Guardia Nacional Bolivariana Milicia Nacional Bolivariana A los Viceministros Al Rector de la Universidad Militar Bolivariana Al Inspector General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana El Contralor General Al Comandante de la Defensa Aeroespacial Integral El CODAI A el Presidente de la Corte Marcial y del Circuito Judicial Penal Militar A todos los comandantes presentes de las regiones de Defensa Integral Occidental Los Andes Los Llanos Central Oriental Guayana Marítima Insular y Capital Yo estuve en estos días trabajando en la Casona Cultural de que fue la Casa Presidencial durante muchos años la hemos convertido en la Casona Cultural Aquiles Nazoa y es un espacio abierto para la vida cultural del país al más alto nivel un espacio muy bonito que ahora es compartido por la comunidad esa Casona alberga espacios también oficiales donde realizo reuniones recibo embajadores recibo visitantes que vienen del mundo todos los días llega uno dos tres visitantes a traer su solidaridad su apoyo su respaldo no solo de palabra sino práctico más allá de lo que se pueda decir y allí recibo embajadores también combino la actividad en el Palacio Presidencial de Miraflores con la Casona Cultural del Pueblo la Casona Alí Primera Aquiles Nazoa y me encontré con una joya una joya una colección de la historia de las fuerzas armadas de Venezuela en el siglo 19 este es un facímil copia del original el original está siendo curado porque está bastante deteriorado este es el tomo número 3 se llama La Independencia y fue un trabajo maravilloso dirigido por el doctor Ramón J. Velázquez Tachirense y donde participaron historiadores coroneles tenientes coroneles el coronel Martín García Villasmil el coronel Gregorio López García el teniente retirado ponía aquí Francisco Alejandro Vargas e historiadores y escritores de la talla de Pedro Grasés y Manuel Pérez Vila a que usted consigue la raíz directa y pura de la más gigantesca obra que se haya podido escribir en los campos de batalla cuando uno revisa los partes de guerra los partes de victoria los decretos de los libertadores sus discursos y su recorrido por todo el territorio de Venezuela por todo el territorio de Suramérica dice que grande que grande fueron nuestros libertadores que obra tan gigantesca y leyendo sus páginas ratifico certifico plenamente que nuestra doctrina militar del siglo 21 fundada por nuestro comandante Chávez desde nuestro pensamiento y práctica militar histórica que el concepto estratégico de defensa el concepto de guerra de todo el pueblo el método táctico de resistencia revolucionaria la creación del comando estratégico operacional la creación de las redes y la creación de las SODI y la capacidad teórica estratégica y práctica que hoy tienen las fuerzas militares venezolanas están directamente ligadas a lo más grande del legado autóctono del pensamiento militar venezolano latinoamericano y caribeño de nuestros libertadores así lo estoy comprobando día a día noche a noche madrugada a madrugada cuando abrí este libro porque yo siempre desde muy joven digo los libros hablan y abrí la primera página me apareció los decretos del libertador Simón Bolívar después de la victoria de Junín creando la milicia cívica del pueblo en el Perú dando instrucciones precisas nuestro libertador del por qué creaba la milicia por qué armaba el pueblo y de qué forma se iba a consolidar la república el estado independiente y la paz y la libertad del Perú para entonces verdaderamente uno disfruta revisando y constatando que nuestro comandante Chávez no aró en el mar y que al pasar del tiempo señores oficiales soldados de la patria al pasar del tiempo sin lugar a duda hoy podemos decir que estamos del lado correcto de la historia que seguimos del lado correcto porque estamos del lado de Bolívar de Sucre de Urdaneta de Zamora y más allá del negro primero de José Leonardo Chirino de Huaycaipuró y más acá estamos del lado correcto de la historia porque estamos del lado de las ideas y del proyecto histórico de nuestro comandante supremo Hugo Rafael Chávez Fría yo le propuse al ministro padrino que muy pronto quiero instalar y juramentar personalmente una comisión de historiadores de los institutos de historia de Venezuela y de historiadores militares que tenemos extraordinarios historiadores militares pero extraordinarios quiero que se realice una revisión de esta historia publicada en los años 60 que llevó varios años de investigación y que se complete la historia militar de Venezuela del siglo XIX del siglo XX y la gloriosa historia militar que estamos escribiendo en el siglo XXI porque lo más importante de la historia no es reconocernos en el pasado sino es seguir escribiendo la historia hacia el futuro es lo más importante y la historia militar de Venezuela es la historia de la lucha por la independencia por la dignidad es la historia de la lucha contra el colonialismo contra los imperialismos porque nuestras fuerzas militares no nacieron de la mano del imperio nuestra doctrina militar hoy ya no es más la doctrina de seguridad nacional del imperio norteamericano porque nuestras fuerzas militares no salieron de los apellidos de los godos de las oligarquías sino nacieron al calor de las consignas de nuestro gran general del pueblo soberano hace aquí el Zamora horror a la oligarquía tierra y hombres libres y elecciones populares nuestras fuerzas militares tienen en su sangre en su sangre sangre y genes antiimperialistas antioligárquicos anticolonialistas y lo que es mejor aún tienen en sus genes esa fuerza rebelde que permite construir la verdadera libertad esa fuerza de pueblo que tiene la visión de un pueblo sabio que es el pueblo de Venezuela así que felicito en su aniversario a el comandante estratégico operacional al comando estratégico fue precisamente hace 19 años nos estamos preparando ya para el 20 aniversario de la creación de la nueva estructura el comandante Chávez desde la propia redacción de la constitución bolivariana colocó los conceptos vitales de un nuevo camino de refundación de nuestra fuerza armada nacional bolivariana comandante Chávez sirvió como líder militar y líder de una nación y comandante jefe constitucional sirvió como el gran refundador de la doctrina y de las fuerzas militares del país quien fue el refundador de nuestras fuerzas militares díganme un nombre nada más hay uno solo el gran refundador que trajo de la raíz original el pensamiento para construir un poder militar del siglo 21 para que venezuela se haga respetar fue y sigue siendo nuestro comandante supremo hugo rafael chávez fría por su camino vamos por el camino que él señaló vamos llenos de amor por la vida llenos de amor por la patria llenos de amor por el derecho al futuro por ese camino vamos nosotros por el camino de la lealtad absoluta que bonita la consigna que surgió precisamente en nuestro ejército leales siempre traidores nunca el camino de la lealtad el camino del compromiso el camino de doctrinas claras y poderosas tendrá el imperio sus fuerzas militares de una nación en decadencia pero modestamente puedo decir Venezuela tiene un poder militar y los venezolanos y venezolanas tienen fuerzas militares para que lo defiendan que defiendan nuestra constitución nuestra democracia nuestro derecho a la paz recientemente hemos probado la capacidad de respuesta de las fuerzas militares y de seguridad de Venezuela contra graves agresiones graves ataques internos graves amenazas externa una cualidad que tiene que tener un líder militar tiene que ser el identificar permanentemente las amenazas a la seguridad y a la paz del país todo líder militar debe tener claro donde está parado y hacia donde va líder militar en sus distintos niveles y escala desde los principales líderes y jefes militares de el estado mayor superior del CEO de los componentes de la milicia hasta los líderes militares de las redes y las unidades militares de los componentes hasta los líderes militares del pueblo en la milicia es un elemento fundamental que ustedes deben garantizar tener una visión clara del presente y planes establecidos para garantizar a todo evento la paz la convivencia la armonía la libertad y el desarrollo de una sociedad que ha tomado su camino de crecimiento recuperación rumbo a estados superiores de prosperidad que vamos a ver vamos a vivir y estamos construyendo es fundamental es fundamental tener la visión muy clara de las amenazas yo hago un gran esfuerzo diario ante nuestro pueblo como presidente constitucional como jefe de estado jefe de gobierno y ante nuestras fuerzas militares y policiales como comandante en jefe constitucional hago un gran esfuerzo permanente para alertar preparar las capacidades de la sociedad del pueblo del estado para defender nuestra soberanía nuestra integridad territorial y para garantizar la paz a todo evento creo que los esfuerzos que hemos hecho durante estos años han sido esfuerzos medidos por una capacidad importante de apreciación de la realidad y han sido esfuerzos victoriosos victoriosos hemos salido victoriosos en todas las pruebas en todas las coyunturas y hemos demostrado la capacidad para defender en lucha no armada y en lucha armada los distintos escenarios de la estabilidad interna de la paz y el disfrute de la constitucionalidad para nuestro pueblo eso amerita como ustedes saben señores oficiales un trabajo de mucha calidad en la planificación y además amerita además de la visión amerita de mucha moral un líder sin moral no llega a la esquina se desmorona se desfigura se acaba nosotros tenemos un dicho quien se mete con nosotros se seca un líder sin moral se seca porque nosotros somos una fuerza espiritual indestructible porque somos una fuerza moral y llevamos la verdad y la razón de una patria con amor por eso el que se mete con nosotros se estrella se seca cae en el basural de la historia algunos de los visitantes que llegan del mundo no se explican algunas cosas que nosotros si conocemos muy bien no se explican como somos capaces de enfrentar tantas conspiraciones como somos capaces de reponernos en tiempo récord de tantas amenazas tantas agresiones recientemente hemos vivido varias de ellas pudiéramos hacer un balance completo integral y verdaderamente sería asombroso todo lo que siempre se hace siempre en unión popular militar policial cívico militar policial la fusión que llama padrino más que unión ya es fusión cívico militar policial ese es el núcleo vital del bloque histórico popular bolivariano zamorista socialista del siglo 21 venezolano el núcleo poderoso es la unión popular militar policial con una doctrina con un plan con una estrategia con una visión de patria de nación libre y soberana algunos no se explican porque las campañas contra venezuela la guerra aquí en este escenario de este campamento militar podemos decir la palabra completa la guerra la guerra híbrida multidimensional que hay contra venezuela dirigida por los estados unidos de norte américa y el poder imperial de los estados unidos tiene como elemento principal la guerra psicológica hoy es una guerra psicológica que tiene mayor poder de fuego porque cuentan con las redes sociales no solamente cuentan con las agencias de noticias basura como la AP F AFP Reuters los medios de comunicación basura como CNN la BBC etc ahora cuentan con esas agencias con esos portales con esos medios de comunicación televisivos radiales pero ahora cuentan con todas las redes sociales para su guerra contra el mundo no solo contra venezuela contra venezuela hay una guerra híbrida multidimensional específica y entonces afuera ellos imponen un relato en la realidad virtual mucha gente sabe que detrás de ese relato hay una verdad por eso tenemos el apoyo inmenso de la humanidad de los pueblos del mundo y de la inmensa mayoría como se está demostrando en la organización de Naciones Unidas de la inmensa mayoría de países y gobiernos del mundo pueblos países y gobiernos porque buscan más allá del relato de manipulación y de mentira la guerra psicológica afecta de manera directa y de manera indirecta muchas de las personas que vienen a conversar yo les tengo que explicar detalles que jamás en el mundo se pueden se saben pues lo difunden porque vienen afectados por la guerra psicológica indirecta tienen una afectación indirecta muchos los que se sientan frente a mí en reuniones fundamentalmente privadas están afectados de manera indirecta tienen fe en Venezuela tienen fe en nosotros aman al pueblo de Venezuela nos apoyan pero tanto repetir y de mil formas con influencers con artistas famosos con cantantes y repito y repito y repito que alguien por ahí de pronto queriéndonos y apoyándonos termina repitiendo el relato de los enemigos de Venezuela y del imperialismo norteamericano y cuando les explico quedan asombrados les digo el ataque que sufrimos el pueblo de Venezuela la fuerza armada los días 27 28 29 30 31 de julio porque la expresión de la violencia de los comanditos criminales de los grupos delincuenciales que salieron a quemar a destruir y a matar lunes 29 martes 30 y miércoles 31 de julio fue expresión del recrudecimiento de una guerra psicológica que duró en toda la llamada campaña electoral pero que se recrudeció el sábado 27 de julio y el domingo 28 de julio todas las formas de guerra psicológica hubo utilizaron mecanismos como whatsapp ustedes lo saben bastante whatsapp le entregó un trabajo de espionaje que seguramente ustedes habrán estudiado en las instancias el trabajo de espionaje que hizo whatsapp hay que estudiarlo hicieron uno espionaje entre el pueblo y pudiera decir que miles millones de jefes y líderes populares de vch de comunidad de calle de clap y milicianos recibieron mensajes personalizados en su whatsapp amenazando a sus hijos a su esposa a sus esposos a la abuela a la tía con detalles específicos de donde vivían y donde actuaban lo mismo recibieron miles de militares de venezuela amenazándolos amenazando a sus esposas a sus hijos a sus familiares una operación que podríamos llamar de terrorismo psicológico y cuando los grupos de los comanditos criminales salieron a quemar hospitales escuelas casas de partidos políticos alcaldía salieron a tumbar estatuas de José Gregorio Hernández del gran cacique Coromoto que le da el nombre a la virgen de Coromoto del comandante Hugo Chávez salieron a atacar cuarteles militares aquellos días 29 30 de julio salieron a quemar unidades de autobuses salieron a atacar trenes metros del país salieron a asesinar a bala y a torturar gente 27 asesinados por los comanditos criminales y esto no se dice en el mundo tratan de convertir a los victimarios en víctima ahora son presos políticos los que dispararon los que quemaron los que destruyeron capturados infraganti convictos y confesos la mayoría de ellos el mundo al revés que es el objetivo de la guerra psicológica para confundir dividir y desmoralizar fue una guerra psicológica y la guerra y el ataque psicológico terrorismo psicológico precedió el ataque físico ellos pretendían dejar sin electricidad a Venezuela la guerra eléctrica continúa hemos sufrido ataques eléctricos a los sistemas de transmisión en los últimos días que se ha repuesto de manera inmediata por el trabajo heroico de los trabajadores eléctricos del país quien está detrás de todo este ataque al sistema eléctrico los mismos que estuvieron detrás del ataque fascista del 29 del 30 y 31 de julio y pretendieron llenar de sangre el país pretendieron una guerra civil para hacer un llamado a una intervención extranjera tienen que recordar la red y los andes y el jefe de la SODI Táchira que me está escuchando y el gobernador Freddy Bernal tiene que recordar que gracias a la inteligencia popular y al patrullaje militar el viernes 26 de julio capturamos a unos individuos mandados por los paramilitares del norte de Santander en Colombia que pretendían volar explotar la subestación ureña del sistema eléctrico de los andes con un objetivo dejar sin luz la mitad del país toda la zona occidental del país hubiera sido un accidente de carácter catastrófico difícil de recuperar en tiempo récord como lo hemos hecho hasta ahora y ustedes también conocen muy bien el intento de dejar sin luz al país en un ataque también de carácter catastrófico al mediodía del día de las elecciones 28 de julio y a las 8 de la noche del 28 de julio conocen muy bien ustedes las características del ataque cibernético del ciberataque que recibió el sistema electrónico de transmisión del consejo nacional electoral 10 millones de ataques por minuto que se mantuvo en el tiempo pero gracias a la pericia y la capacidad técnica de los ingenieros venezolanos lograron liberar para que por lo menos los resultados preliminares y reversibles pudieran darse al país querían dejar sin luz querían dejar sin resultados electorales al país y esto en el mundo lo callan no lo dicen con el objetivo de ocasionar un apagón electoral y el lunes 29 de julio en la madrugada aparecían los mil comanditos terroristas violentos y criminales quemando el país y le decían al mundo insurrección popular en Venezuela guerra civil en Venezuela fraude de maduro guerra civil un plan minuciosamente preparado por el fascismo nacional y por el imperialismo y el fascismo internacional así que nosotros hemos pasado una prueba como le explico a los visitantes hemos pasado una prueba que ha demostrado que el pueblo de Venezuela que sus fuerzas militares y sus fuerzas policiales tienen gran capacidad de reacción de control y de establecimiento constitucional de la paz porque en 48 horas Venezuela fue pacificada restablecida la normalidad y entregada como un regalo la paz a nuestro pueblo hasta el día y tenemos que garantizar que por siempre los planes estaban establecidos pero como toda situación de guerra así se plantea nosotros vamos a una campaña electoral siempre lo digo a mis compañeros nosotros cuando vamos a una campaña electoral nos preparamos cuál es la música cuál es el canto cuál es el símbolo cuál es el mensaje cuál es la oferta cuál es el programa que vamos a proponer y nos dedicamos a la campaña a la alegría al baile a la propuesta al debate a estimular las ideas a escuchar al pueblo pero la derecha extremista y el imperialismo cuando hay campañas electorales decisivas importantes ellos no se preparan para una campaña de hecho no hicieron campaña electoral no presentaron programa aquí en Venezuela prácticamente no tuvieron candidato ellos se preparan es por una guerra para utilizar la campaña electoral para acumular organizar fuerzas nuevas para arremetida contra el Estado de Derecho contra la paz contra la ley y contra la independencia y soberanía de Venezuela hay que tener claro el panorama muy claro el panorama yo hago un esfuerzo ustedes hacen un esfuerzo y tengo que decirlo hoy aquí en el cumpleaños número 19 del comando estratégico operacional del esfuerzo que hemos hecho han surgido las victorias que hemos tenido y Venezuela está en paz estabilidad normalidad tengo que transmitirle las gracias de todo un pueblo a nuestras fuerzas militares y extenderla a nuestras fuerzas populares y policiales porque Venezuela está en paz gracias a nuestro esfuerzo con la constitución en la mano con el pleno goce y respeto de los derechos políticos civiles humanos de los venezolanos y venezolanas de una manera ejemplar y eso es lo que asombra el mundo entero es lo que asombra luego entonces enfrentamos aquel apagón que pretendió destruir la generación eléctrica en Guri están presos con pruebas convictos y confesos los que dirigieron el ataque contra la central hidroeléptica del Guri presos con las pruebas con los testimonios es increíble que pueda haber gente venezolana nacido en este país que sea capaz por razones políticas o ideológicas por razones inconfesables atacar el propio sistema eléctrico de su país yo me he puesto a pensar donde ocurre esto y no he conseguido referencia porque hay diferencias políticas candidaturales o ideológicas muy fuertes en todos los países del mundo pero quien se le ocurre atacar a su propio sistema eléctrico que es un elemento nodal para la vida de un país ahí están convictos confesos con pruebas lamentablemente no los detectamos antes pero era un grupo que se había preparado para esto contactado y financiado por la derecha fascista de esta señora María Fascista Machado y del cobarde del inmundo que huyó del país fíjense ustedes como paralelo el mismo lunes en la madrugada este señor González Urrutia se mete y se esconde en la embajada de los Países Bajos antes Holanda él sabía lo que iba a pasar y ahora cuando huye del país cuando abanona a su propia gente él estaba dateado de que cosas graves iban a pasar en el país por eso huyen de Venezuela lo ponen a buen resguardo allá en Madrid nido del franquismo y los fascistas de España pero no contaban que nuestra inteligencia iba a lograr capturar a buena parte de los elementos extranjeros mercenarios y sicarios que habían entrado al país y que han sido capturados con los planes para atentar contra importantes líderes políticos militares del país contra el presidente la vicepresidenta ministro padrino el ministro diosdado y contra objetivos vitales en nuestro país las refinerías las centrales eléctricas han sido capturados un grupo muy importante de mercenarios y sicarios que están en manos de la fiscalía de la justicia venezolana y hay plena prueba de los planes de la CIA y del CNI español contra la paz la seguridad de Venezuela si el ministro diosdado cabello mostró una parte apenas yo diría que mostró el 10% de los que hasta hoy hemos logrado comprobar descubrir y están tras las rejas los sicarios y mercenarios extranjeros que han entrado a Venezuela gracias a quien a la vigilancia de nuestra fuerza armada nacional bolivariana de nuestras fuerzas policiales y de nuestro amado pueblo yo le hago un llamado a nuestro amado pueblo en Venezuela oído el tambor le hago un llamado a nuestro noble y amado pueblo en Venezuela al noble y amado pueblo venezolano en Colombia en Estados Unidos en España y más allá que siga metiendo el ojo a fondo porque por ustedes hemos logrado capturar a un número muy grande e importante de mercenarios y sicarios terroristas que venían de varias nacionalidades a atacar el país por eso que este señor González Urrutia huye se va no puedo decir más solamente que en esta reunión especial del Estado Mayor Superior con los jefes de las redes en este día bonito de aniversario yo tengo la obligación de informar un poco más allá la investigación que personalmente he ido conduciendo junto a un equipo dedicado a estas tareas así que nosotros nos preparamos para disfrutar de las libertades que hay en Venezuela bastante libertad hay en Venezuela la campaña electoral fue sin un sin un solo incidente en otros países vecinos como en Colombia las campañas electorales hay decenas de candidatos asesinados lamentablemente nosotros estamos ayudando al presidente Petro a hacer la paz en Colombia y ojalá se pueda avanzar en otros países también en Venezuela no le dieron ni una cachetada pues a un candidato y siempre es así las campañas electorales para asamblea nacional para gobernaciones alcaldías consejos legislativos consejos municipales la hermosa campaña ejemplar campaña para el referéndum para el rescate de la Guayana Esequiba en diciembre del año pasado campañas ejemplares de plena libertad de pleno goce y disfrute de los derechos ciudadanos y siempre hay la fuerza armada nacional bolivariana garantizando la estabilidad garantizando la paz la paz la paz que debe ser la fuente más grande de inspiración la paz el derecho a la paz el derecho a existir el derecho al futuro de nuestro amado pueblo así que en buena hora nuestro comandante Hugo Chávez hace 19 años dio un paso gigantesco al fundar el comando estratégico operacional y luego en el 2010 hace 14 años dio el paso de la creación de las regiones de defensa integral como estructura para la defensa en 8 regiones del país con el concepto de guerra de todo el pueblo que nos hace inexpugnable indestructible y el imperio lo sabe ellos lo saben y la creación de las zonas de defensa integral para articular una sola fuerza armada la fuerza armada como un solo poder el poder militar unificado de Venezuela fuerza armada nacional bolivariana bolívar al frente y garantizar la capacidad como afortunadamente se viene garantizando con un esfuerzo gigantesco me comentaba Diosdado en estos días quien había visto en el pasado cuando les tocó ser cadetes tenientes capitanes quien había visto a generares y almirantes en el campo de batalla con un fusil enfrentando a grupos generadores de violencia como el tren del llano el tren de aragua que es público y notorio porque ellos lo hicieron saber con sus videos que hicieron un pacto con María Fascista Machado y con el señor González Urrutio es público y notorio no lo estamos inventando nosotros pero quien había visto en el combate en el pasado a un general y un almirante hoy podemos sentirnos orgullosos de toda nuestra oficialidad desde la más joven desde la un poco menos joven y desde las más experimentadas y tenemos que sentirnos orgullosos y lo digo de todos nuestros almirantes y generales que están en el campo de batalla defendiendo a nuestro pueblo defendiendo el derecho a la paz y combatiendo combatiendo general en jefe Hernández Lárez explíqueme todo este proceso de despliegue nosotros no estamos haciendo un despliegue hoy no estamos haciendo un despliegue especial por el aniversario no es que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está desplegada los 365 días del año las 24 horas y con motivo del aniversario una motivación especial hemos tenido 10 días de ejercicio de combate neutralizando las amenazas de norte a sur y de este a oeste de nuestra patria general Hernández Lárez felicitaciones bueno mi comandante en jefe orgulloso de tenerlos aquí en este puesto de comando en este momento en este decimonoveno aniversario del comando estratégico operacional donde ha estado orientado bajo los sus lineamientos primeramente y los 7 objetivos del plan de la patria los objetivos históricos de nuestra constitución nuestras leyes nacionales y militares para asegurar y estructurar la sustentado siempre en la doctrina bolivariana y el ejemplo histórico de nuestros antepasados en nuestro estudio nos hemos sustentado en cinco líneas estratégicas para enfrentar esta guerra multidimensional no lineal ni secuencial la primera que usted bien lo nombró ahorita es la fusión cívico-militar policial usted le agregó el policial ahorita para las elecciones casualmente usted dio la orden de que tenía que participar todo el personal porque es una lucha de todo el pueblo en corresponsabilidad entonces nuestra primera línea estratégica es la fusión cívico-militar policial donde está estructurada lo que llamamos nosotros las ODI los órganos de dirección que como todos sabemos existe el nacional existe el regional municipal estadal y parroquial tenemos las milicias bolivarianas la reserva militar la reserva activa y las policías y el resto de los organismos de seguridad ciudadana que están contemplados en el artículo 332 de nuestra constitución nacional haciendo gala del conocimiento nuestro artículo 300 el 332 y el 328 esta fuerza armada junto a sus organismos de seguridad ciudadana que tienen esa función primordial de brindar la paz y el sosiego a la población hay una característica que hay que resaltar en este momento que es una fuerza armada nacional bolivariana y unos organismos de seguridad ciudadanos profesionales eminentemente profesionales ya no son de aquellas épocas que los llamaban los chopos de piedra los cascos de puya esta es otra fuerza armada y tal vez esa gente que se considera ellos mismos autoexiliados porque aquí no perseguimos a nadie tampoco nos defendemos sin negarnos a la ofensiva pero ellos tal vez jugan por su condición en su autoexilio de que ellos eran chopo de piedra y eran casco de puya no somos nosotros esta fuerza armada nacional bolivariana de ahora como número dos tenemos la articulación de estas líneas estratégicas la integración de los poderes públicos con los organismos de seguridad del estado todos tenemos el deber nos debemos a ellos y estructurarnos en su apoyo número tres de esta línea estratégica el máximo uso de las unidades de reacción rápida como usted lo ha ordenado y lo ha instruido máximo patrullaje alrededor de todo el territorio nacional vuelta y vuelta nadie en los cuarteles una de las cosas que querían ellos proponer estos neoliberales era que la fuerza armada en su momento iban a regresar a los cuarteles Venezuela es de todos los venezolanos y nosotros somos parte de todos los venezolanos y actualmente con esta integración y esta fusión cívico-militar-policial y con un gran número de milicianos que corresponden a esta defensa de la patria porque tienen corazón y porque son realmente patriotas bolivarianos y venezolanos como cuarta línea estratégica tenemos el fortalecimiento de los componentes para vigilar nuestros espacios soberanos y en esto tal como usted lo ha instruido todos nuestros comandantes componentes están bien bien fusionados al territorio a lo mejor hubo algunos quiebres en otras épocas en otras repúblicas pero actualmente no esta fuerza armada bajo los lineamientos de mi general padrino lópez su supervisión y bajo sus lineamientos directos en el comando y control de todas las fuerzas militares y las fuerzas estadales hemos dado unos resultados diferentes con este despliegue del escudo bolivariano y el plan independencia entonces quiero brevemente explicarle aquí ya bueno han sido las órdenes que usted nos ha dado estas son las operaciones estratégicas que tenemos nosotros en este momento montadas ante cualquier tipo de invasión o de intento de cualquier país extranjero de subvertir nuestro orden de cualquier manera pues la fuerza armada nacional bolivariana tiene dos maneras de proteger la patria uno en el orden interno y otro en el orden externo o perimetral de toda la patria nosotros lo llamamos el escudo bolivariano de toda la patria donde hemos hecho este año 132 despliegues operacionales en todo el territorio nacional despliegue operacionales táctico patrullaje o sea la misión fundamental en el cumplimiento de las políticas del estado y de la estrategia del estado entonces así como nos hemos desplegado en los 24 estados y en este momento nos encontramos en un ejercicio donde se encuentra seis tareas específicas donde deben cumplirse seis suposiciones para nosotros entrar a operacionalizar estas suposiciones nosotros las nombramos bronce plomo mercurio acero y cobre en diferentes funciones de nuestra fuerza armada recordemos que la fuerza armada tiene la primera misión es asegurar la integridad de todo el espacio y la jurisdicción de la república defender todas nuestras áreas estratégicas contribuir y preservar el orden interno de la patria y nosotros nos desdoblamos es la participación de toda la fuerza armada en cualquier misión que haya si es una misión de protección del ambiente que por doctrina le corresponde a la guardia nacional pues ahí van todas las unidades de reacción rápida de todos los componentes artículo 328 artículo 332 ahí vamos todos fusionados en esta guerra de todo el pueblo que usted mencionó anteriormente ejercer actividades como policía administrativa que la hemos hecho allá en los diferentes sitios fronterizos donde grupos inescrupulosos venidos de otros países pasan a nuestro territorio y se llevan el oro y destruyen la naturaleza y encima de esto entonces dicen que son los venezolanos pues allá se encuentran también continuamente diferentes tipos de operaciones en la preservación de todo nuestro territorio nacional preservamos conservamos y difundimos nuestra identidad nacional por eso que en el día de hoy nos estamos vistiendo todos de milicianos haciéndole gala y honor a nuestro compañero y hermano Marcano Tabata el comandante de las milicias bolivarianas a quien felicitamos por su gran esfuerzo de todo el año oficial de operaciones y por eso estamos aquí junto Marcano Tabata en este desarrollo de estos ejercicios para hoy le tenemos entonces en todos los estados se está llevando a cabo esta operación ejercicio escudo bolivariano escudo bolivariano que es parte de nuestros planes de independencia nacional a lo largo una operación donde usted va a escoger algunas operaciones allá se encuentran gobernadores se encuentran activados los órganos de dirección se encuentran activados bajo la rectoría a pesar de que se encuentran aquí las milicias bolivarianas a través de la APEDI de las BEPEDI de las UPEDI que son las la última son las urras comunales son las urras integradas por 100 hombres cada día esto nos permite a nosotros garantizar esta seguridad de la nación sustentado en nuestra fusión propia y en el ideal de Simón Bolívar el libertador entonces este nivel comunal vamos a tener unas demostraciones comunales de unión comunal en todos los centros del poder de cada estado cada estado tiene su centro del poder en diferentes niveles así lo estamos practicando en todos los estados tenemos infraestructuras estratégicas tales como refinería tenemos puentes tenemos pasos fronterizos que defienden nuestra milicia bolivariana y el pueblo junto a la fuerza armada por eso que nos vestimos aquí aquí no hay fuerza armada aquí está un pueblo uniformado que junto al pueblo se uniforma de milicia bolivariana tenemos aquí unas operaciones que son unos ejemplos pues de una posible incursión o invasión de cualquier personal enemigo cualquiera sea su magnitud a través de las diferentes fronteras que tenemos nosotros tenemos una demostración allá en el estado Táchira en el estado Mérida en Trujillo en los Andes eso son digamos las acciones visibles de nuestra fuerza armada nacional bolivariana pero también en la capacidad invisible para nosotros proteger cada palmo del territorio y por esas capacidades combinadas de la fuerza visible poderosísima con la fuerza invisible poderosísima es que nosotros estamos derrotando al terrorismo el terrorismo pónganlo allí en su curso de terroristas que nos está enviando Estados Unidos con la CIA y España con el CNI reforzar la búsqueda captura de terroristas y la neutralización de cualquier posibilidad de que en Venezuela quieran imponer la política a bombazos con sabotaje así que nos podemos ir un momento al Táchira bueno vámonos al Táchira entonces para un ejercicio parte del ejercicio que se viene cumpliendo desde hace varios días precisamente esa es la operación estratégica Cobre allá en el puesto de comando alterno en una obra soterrada en el eje fronterizo en el paso de Ureña tenemos allí el pase se encuentra el gobernador miliciano Freddy Bernal acompañado del mayor general José Gregorio Martínez Campos comandante de la SODI número 21 del glorioso pueblo del Táchira mi pueblo mi sangre mi familia también está el general de brigada Miguel Andrés Chacín Socorro comandante del comando de zona número 21 de la gloriosa guardia nacional bolivariana se encuentra también una lideresa de Omar Rueda de la región el fiscal superior del ministerio público así que la perfecta integración cívico militar policial adelante de Ureña buenos días presidente bueno mi saludo al general el jefe Hernández Lari felicitaciones en este aniversario del comando estratégico operacional y todos los señores generales y con él toda la fuerza armada bolivariana bueno presidente como usted lo ha dicho en su disertación bueno aquí estamos en este puesto comando en la frontera con Colombia lo que es el sistema defensivo territorial la fuerza armada bolivariana integrada a los organismos de seguridad ciudadana que incluye los bomberos protección civil la fiscalía todos como un solo equipo y como usted lo ha dicho presidente ya en este sentido lo podemos lo tenemos que asumir hay toda una serie de manuales que se han implementado donde está la la acción armada y la acción no armada la acción armada la dirige la fuerza armada bolivariana que está nuestro mayor general martínez campo y la fuerza el elemento no armado lo dirige el sector civil en apoyo que es la acción no armada todas las acciones militares o no militares para preservar la tranquilidad y el funcionamiento del estado y entonces en ese sentido hay cinco tareas fundamentales que estamos ejecutando que están a través de los comités el primero el comité patriótico bolivariano bueno presidente en este momento lo primero es generar conciencia en nuestro pueblo evaluar la moral de nuestro pueblo como con las reuniones permanentes en los territorios conversando con la gente con los jefes VH los jefes calle los jefes comunidad con el poder popular para que entendamos la guerra multifactorial que nos están aplicando y especialmente a través de las redes sociales por ello inoculando odio por ello aquí en Táchira hemos diseñado verdad la comunidad digital todo un ejército detrás de bastidores en los municipios para generar conciencia en cuanto al ataque digital y la respuesta oportuna el segundo comité presidente el comité económico productivo bueno mientras se desarrolla la acción armada dirigida por la fuerza armada es necesario la logística el mantenimiento de los servicios y la productividad en ese sentido el Táchira presidente en los últimos años con un inmenso esfuerzo de todo que hemos realizado somos el primer productor de queso del país el segundo productor de leche después de Zulia que es bastante decirlo el tercer productor de carne y el 40% de las hortalizas y legumbres de Venezuela significa que el Táchira tiene una característica netamente productiva para producir la logística para que la fuerza armada ¿verdad? vaya, entre en combate y nos defienda de cualquier agresión el tercer elemento en esto de mantener la paz es lo social mientras la fuerza armada combate y nos defiende de cualquier agresión debe seguir funcionando el Estado el deporte la cultura la acción social la atención al discapacitado a la abuelita a la jovencito el cuarto elemento presidente la seguridad y orden público la seguridad el orden interno fundamental y quiero decir con todo orgullo en Táchira hemos demostrado la perfecta unidad cívico-militar-policial demostrado en hecho entre el 2014 y el 2017 como usted lo sabe Táchira fue la locura el epicentro de la guarimba desde aquí querían acabar con todo el país bueno aún no estamos suficientemente preparados nos comenzamos a preparar cuando vino el intento de invasión por la frontera ya estábamos preparados y en perfecta unidad cívico-militar-policial y especialmente con nuestra gloriosa milicia nacional bolivariana enfrentamos no un día como se cree el día 23 no un mes y el 23 que fue la caboce derrotamos la estrategia imperial ahí en esa frontera luego nos seguimos preparando y este 28 29 y los días subsiguientes demostramos lo que es que no nos agarren descuidados sino prepararse para la guerra sin estar en guerra permanentemente gracias a esa perfecta unidad que hemos demostrado en este estado presidente hoy tenemos paz porque además de esta fusión cívico-militar-policial hemos avanzado en los cuerpos de combatientes y en algo bien importante que es la UPAS unidades populares para la paz en perfecta unidad esa inteligencia popular que usted ha señalado recogida por la UPAS y articulada con este sistema de defensa territorial no solamente que advirtió lo que venía sino que comenzamos a actuar antes que ellos actuaran y cuando el día 28 pretendían hacer del Táchira la locura para desde aquí generar una guerra civil bueno los derrotamos así que presidente somos un ejemplo ahí en Norte de Santander para terminar solo el año pasado 382 homicidios aquí uno del lado ya 86 secuestros aquí ninguno del lado ya cobro-vacuna aquí nada así que presidente yo me siento orgulloso de verdad orgulloso como patriota como bolivariano de este equipo esta fusión cívico-militar-policial donde le hemos garantizado el Táchira la paz y le decimos pase lo que pase presidente y en cualquier circunstancia por el Táchira no pasará un aplauso desde aquí desde el comando estratégico operacional estamos aquí en nuestro centro de comando para la batalla en una cueva la cueva de Guaicaipuro es impresionante las imágenes de como nuestro pueblo tiene esa capacidad y siempre hay que recordar una fecha de victoria 23 de febrero 2019 pretendieron invadir Venezuela con una supuesta ayuda humanitaria contrataron delincuentes de todo el occidente del país de Aragua para allá contrataron delincuentes de Cúcuta tenían delincuentes tenían las gandolas el prófugo de la justicia criminal y ladrón Juan Guaidó se montó en una gandola estaba el presidente hoy difunto de Chile Sebastián Piñera vamos a Caracas digo Sebastián Piñera siempre esa oligarquía nauseabunda de Santiago de Chile estaba el presidente para entonces de Colombia el paramilitar narcotraficante y asesino Iván Duque estaba el presidente del Paraguay se vino el enviado especial Elio Abrams de Estados Unidos se vino el vicepresidente Mike Pence de Estados Unidos y no sé cuántos presidentes sacaron un comunicado la Unión Europea apoyando la operación lo mismo la misma película que pretendían hace unos días son los mismos es la misma película los mismos fracasados de siempre siempre apoyados por la oligarquía de Lima el grupo de Lima y toda esa basura histórica que ha existido y que hemos derrotado y que vamos a volver a aplastar toda esa basura histórica la vamos a volver a aplastar con la verdad con la moral con la razón histórica con la fuerza 23 de febrero ya todo está listo vamos a tomar el puerto de Puerto Cabello el puerto de La Guaira el puerto de Guanta vamos a tomar Maiketía vamos a tomar el aeropuerto de Valencia y entramos por el Táchira y entramos por Santa Elena y Guairén y Bolsonaro entonces dirigiendo las operaciones para invadir a Venezuela desde Brasil es lo mismo tratar de corralar a Venezuela desde Colombia desde Brasil no pudieron ni podrán jamás Venezuela seguirá siendo libre popular soberana y paquilejarda revolucionaria la Venezuela de Bolívar la Venezuela del siglo XXI y qué pasó ese 23 de febrero bueno Freddy no era gobernador pero era el protector del estado Táchira tenían la gobernación del Táchira tenían la mayoría de las alcaldías pretendían hacer una cabeza de playa en Ureña San Antonio el Táchira y después avanzar con los delincuentes armados quemando destruyendo intimidando a la población tomar San Cristóbal y luego venir sobre Caracas en una autopista y contaban que todos nosotros no íbamos a rendir ellos contaban estaban solos en el ring ellos siempre están solos en el ring Guaidó el Leopoldo López la Machado el Julio Borges son las mismas basuras fascistas de siempre son la quinta columna del nuevo colonialismo hoy fascismo para tratar de destruir desde dentro para apoderarse de Venezuela y entregarle mandeja de plato al imperialismo nuestra tierra nuestras riquezas y nuestro pueblo 23 de febrero inolvidable 2019 y allí estuvo la milicia nacional bolivariana el poder popular organizado y la fuerza armada nacional bolivariana recuerdo que un grupo de traidores brincó la talanquera y se llevó los fusiles de la patria que tristeza con los traidores los traidores de todas las horas lo que hacen es ser usados y luego olvidados votados mansillados después vimos ese grupo de traidores que abandonó su uniforme abandonó su compromiso y su juramento mendigando en las calles de Cúcuta uno se le cuadró a Guaidó ¿se recuerdan? grado de mayor y luego terminó en Estados Unidos preso en una cárcel de transición humillado abusado no se sabe de su destino lleno de miseria la peor miseria no es la física que la han vivido la miseria física los traidores la peor miseria es la moral la espiritual el no poder concertar el sueño ni poder ver los ojos de sus hijos más nunca de frente perdieron su carrera su uniforme su moral y todos perdieron su familia por anotarse en una aventura de traición y las oligarquías le prometieron villas y castillos los utilizaron ¡pum! y los patearon después no es la primera vez lo mismo hicieron con los golpistas de abril 2002 con los que se fueron a la plaza Altamira ¿recuerdan? la historia como dice la canción la historia lo que es vuelve a repetirse en esos casos pero se impuso la unión popular militar policial la milicia nacional el poder popular y la consigna porque frente a los que trataron de invadir nuestro pueblo gritó una sola consigna ¡leales siempre! traidores nunca es la única consigna y salimos victoriosos ni puertos ni aeropuertos ni fronteras Venezuela triunfó en paz con la constitución y seguimos nuestro camino no pudieron después intentaron el 30 de abril luego intentaron matarme varias veces Dios me protege en manos de Dios y la Santísima Trinidad voy todos los días de mi vida vamos todos yo los encomiendo a ustedes también la Santísima Trinidad que proteja a los hombres y mujeres valientes de este país y la historia continuó luego intentaron ejedión los denunciamos se denunció Jorge Rodríguez con ubicación GPS nombre apellido fotos de los campamentos precisamente Iván Duque era presidente y él montó los campamentos en la Alta Guajira con alias doble rueda narcotraficante de la zona protegido por Duque operador del narcotráfico de Iván Duque y él montó y ordenó la invasión por Macuto que supuestamente iba a culminar con la toma del Palacio de Miraflores y el asesinato del presidente y de todos sus colaboradores ¿qué pasó aquel 3 de mayo? victoria de la Unión Popular Militar Policial y Gedeon sencillamente fue aplastada Dios con nosotros siempre bueno te felicito Freddy y a todo el equipo aquí está el jefe de la Redi por allá está el jefe de la Sodi Táchira en paz Táchira es un buen modelo de estudio de cómo se ha establecido siendo el Táchira el estado más violento del país hace cuatro años donde había más amenazas hoy el Táchira es uno de los estados más tranquilos seguros en paz y trabajando para la prosperidad en Táchira lo que se ve es trabajo prosperidad y sonrisa de ese hermoso pueblo estudiemos ese modelo del Táchira Freddy Alirio Bernal Rosales Unión Popular Militar Policial Fórmula Perfecta ¡Hasta la victoria siempre ureña! Y nos vamos directamente mira está llegando la lluvia no hay filtraciones aquí en el campamento ¿verdad? Estamos aquí en el campamento secreto en el búnker el búnker el búnker Maduro vámonos directo entonces a Valencia Valencia del pueblo Valencia de la operación Mercurio que se va a explicar por sí misma precisamente de la experiencia del 23 de febrero 2019 quedó la capacidad de acción y reacción para defender puertos aeropuertos y aplastar al enemigo mercenario al enemigo fascista al enemigo imperialista si osa intentar atacarnos vamos a dar la palabra al general de división Cárdenas Dal comandante de la SODI Carabobo acompañado del general de brigada Martínez Pinto jefe de medios de la milicia del abogado Jesús París Lara secretario de gobierno y de todo el equipo del estado Carabobo para que nos explique la operación Mercurio adelante Chávez vive mi comandante en jefe efectivamente en el marco del decimonoveno aniversario del comando estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en perfecta fusión cívico militar policial estamos ejecutando el ejercicio de defensa conjunta comunal en el marco del plan independencia del escudo bolivariano con la operación Mercurio en el aeropuerto internacional Arturo Michelena mi comandante en jefe él se explica como usted dice por sí solo como implementando la doctrina militar bolivariana el concepto estratégico operacional de la defensa integral de la nación vamos a llevar a cabo la operación estratégica Mercurio para participar en la guerra popular prolongada como estableciendo una defensa hermética con 6 anillos concéntricos de contención mi comandante en jefe estableciendo puntos de bloqueo en las direcciones estratégicas de aproximación que se acerquen hacia el centro del poder específicamente a las áreas de especial atención estos 6 anillos concéntricos de contención mi comandante en jefe están conformados por los cuerpos combatientes en su primer anillo primero y segundo anillo con las unidades que la unidad de seguridad aeroportuaria posteriormente la unidad de la fuerza armada encargada de la seguridad del aeropuerto internacional arturo michelena cuarto anillo conformado por las unidades de reacción rápida como usted puede observar en los videos quinto anillo con las operaciones operaciones de la zona operativa de defensa integral número 45 carabobo y el sexto anillo que es la operación que efectúa la región estratégica de defensa integral con las unidades de las otras sodis que limitan con el estado carabobo mi comandante en jefe allí en perfecta fusión cívico militar policial el pueblo organizado las OTI con sus comités que la integran para la lucha no armada y los integrantes de la fuerza armada nacional bolivariana organismos de seguridad ciudadana organismos de inteligencia DGCIN SEBIN preparan y realizan la lucha armada todo esto para llevar a cabo la operación Mercurio y no permitir que con una falsa bandera de ayuda humanitaria llegue una fuerza extranjera a ocupar este importante aeropuerto del centro del país el segundo desde el punto de vista estratégico para la nación y el primero de la región central mi comandante en jefe es allí como se unen todos los fuerzas y medios de este territorio para llevar a cabo la defensa integral realizar la emboscada integral de defensa aérea activando el Arda Carabobo con todas nuestras unidades de la fuerza armada nacional bolivariana territorio inexpugnable de nuestra república bolivariana de Venezuela mi comandante en jefe donde nació la república de manos de nuestro libertador mi general en jefe Simón Bolívar adelante mi comandante en jefe excelente bueno tenemos que seguir perfeccionando todos los sistemas hay algo fundamental que hay que perfeccionar y el general en jefe padrino López ha insistido mucho en sus últimas alocuciones y arengas muy oportunas siempre y lo he escuchado en las arengas permanentes de ustedes a todo el personal militar y popular hay que adaptarnos a las nuevas formas recientemente los criminales al mando de Netanyahu atacaron al Líbano yo tengo un informe por ejemplo que voy a entregar oficialmente al general padrino primer informe que me hace el consejo de ciberseguridad de la nación sobre las razones del ataque a radios beepers o busca personas se llamaban en Venezuela walkie talkie celulares de una marca específica aquí que sembraron durante años y atacaron a miles de personas civiles entre la población dice que es un ataque utilizando un componente del aparato con un explosivo y además utilizando los satélites en este caso de Elon Musk tenemos mucha información de inteligencia revisen todos los equipos que se hayan comprado todos los equipos que existan y máxima seguridad cibernética integral máxima seguridad el otro elemento del componente es la batalla drone antidrone en donde estamos avanzando me alegró mucho conocer unos capitanes que han estudiado a nivel internacional todas las técnicas antidrones y estamos avanzando aceleradamente en las capacidades de drones para la defensa nacional hay que tener defensa antidrone en todos los objetivos vitales aeropuertos puertos etcétera etcétera es muy importante igualmente es necesario hacer una readecuación mire el concepto que voy a usar y lo he pensado mucho es necesario general padrino usted como vicepresidente de soberanía seguridad lo encarga usted hacer una reingeniería una readecuación de los procesos de inteligencia y contrainteligencia estratégica militar y policial del estado venezolano para adaptarlo a las nuevas circunstancias del siglo 21 y en especial a las circunstancias de venezuela ya nosotros hemos dado pasos gigantescos si no tuviéramos una inteligencia y contrainteligencia como las que tenemos no tuviéramos todas las victorias que hemos acumulado pero hace falta hacer una reingeniería para dar uno dos tres saltos tenemos al pueblo y cuando hablo al pueblo tenemos al pueblo aquí y más de allá de aquí diría un amigo mío y más allá de aquí a buen entendedor buenas palabras es otro elemento muy importante que quería acotar para lo que es es el concepto de adaptación a los nuevos medios de la guerra solamente hay que estudiar las agresiones que han sufrido los pueblos de irak afganistán libia siria y las recientes agresiones al pueblo de rusia muy importantes y las recientes agresiones y genocidios contra el pueblo de palestina de gaza y el genocidio en pleno desarrollo contra el pueblo del líbano estudiémoslo y comparémoslo para hacer nosotros nuestra fuerza armada y a nuestro país un país inexpugnable el que bien se prepara merece la victoria el que bien se prepara dicen si quieres la paz prepárate para defenderla pero también hay quien decía si quieres la paz prepárate para la guerra las dos acepciones tienen plena vigencia así que le agradezco que le hayamos mostrado al país general Cárdenas Dal manténgase ustedes en vigilancia permanente me le da un saludo a todo el personal militar popular y civil y nos mantenemos unidos porque solo unidos venceremos que Dios me los bendiga por allá por Carabobo inmediatamente nos vamos a el estado Anzuategui correcto allá allá tenemos el sistema de defensa perimetral integral interino y externo del complejo petroquímico industrial general de división José Antonio Anzuategui allá en la vía hacia Píritu vamos entonces a darle la palabra al mayor general Pérez la rosa comandante de la sodio Anzuategui adelante mi comandante mayor general Omar Enrique Pérez la rosa comandante de la sodio 51 Anzuategui en compañía del estado mayor nos encontramos reunidos en el puesto de comando del complejo industrial petroquímico general de división José Antonio Anzuategui para efectuar el ejercicio en el marco del décimo noveno aniversario del comando estratégico operacional donde vamos a poner en práctica una defensa permanente escalonada y en profundidad con las operaciones estratégicas de acuerdo al plan independencia para asegurar mantener y proteger el funcionamiento de esta importante instalación del estado venezolano este plan de defensa aseguramiento y protección del criogénico consta de seis anillos integrados mediante una acción coordinada con el máximo empleo de la urra de combate mixta formada por la milicia bolivariana y los cuerpos combatientes quienes aplicando el método táctico de resistencia revolucionaria y usando las tareas estratégicas plomo cobre acero titanio bronce entre otras para detectar bloquear neutralizar al enemigo y mantener el funcionamiento del complejo mi comandante podemos apreciar como una unidad de resistencia de orden público por nuestra guardia nacional bolivariana bloquea la entrada del complejo en una acción coordinada con los cuerpos combatientes y la milicia bolivariana para asegurar y proteger las instalaciones de cualquier enemigo o grupo generador de delincuencia organizada que pretenda penetrar y sabotear el criogénico de igual forma podemos apreciar una acción integral conjunta y unificada mediante el empleo de aeronaves no tripuladas que realizan reconocimientos y vigilancia oportuna en áreas y puntos críticos del complejo garantizando una alerta rápida que permita activar el sistema de defensa ante el posible ataque de cualquier enemigo mediante el empleo de la urra mixta quienes ejecutan patrullajes y escudriñamientos pedestres en zonas de especial atención en este plan de aseguramiento es importante resaltar el uso de los sistemas de exploración de la defensa aeroespacial integral junto a la inteligencia comunal quienes tienen como misión detectar la aproximación o posible incursión de vectores enemigos en la bahía del complejo petroquímico durante el desarrollo de esta operación defensiva aplicamos los sistemas operativos del campo de batalla como comando control y comunicaciones para el aseguramiento seguimiento y monitoreo de plan y protección del complejo petroquímico de jose mi comandante como una sola fuerza armada nacional bolivariana y en coordinación con la sodi marítima insular tenemos el empleo de unidades de guardacostas y vigilancia costera para proteger nuestra zona de influencia es de especial atención el empleo de nuestros sistemas de artillería y de defensa aérea por parte de la milicia bolivariana quienes ejecutan una reacción inmediata contra cualquier intento de incursión de la aviación enemiga garantizando la protección de las instalaciones del complejo petroquímico general de división jose antonio anzuate leales siempre traidores nunca ahí dicen el informe bueno saludo así es y hay que establecer general en jefe hernández lares compañero del estado mayor superior jefe de las redes sodi hay que establecer planes permanentes en la defensa de la estructura de servicios públicos la estructura productiva económica del país específicamente hay que incrementar los planes de protección del sistema eléctrico nacional insisto una y mil veces no podemos bajar la guardia frente a los fascistas los terroristas y estos criminales porque quieren hacerle daño permanente al pueblo en una guerra de guerrillas fascistas contra el sistema eléctrico para dañar la tranquilidad de la vida del pueblo como en todas las batallas que hemos dado esa tenemos que ganarla plena y ampliamente ya las instrucciones personales se las he dado al general al mayor general Jorge Márquez y al estado mayor superior aquí presente para incrementar todos los medios y vías de protección del sistema eléctrico y de los objetivos vitales de nuestro país ahora nos vamos a Maracaibo ya cuántos recuerdos tengo de Maracaibo de Cabima del Zulia qué fuerza tan hermosa emana de la cultura de la música de la espiritualidad cuántas bendiciones y protecciones de la chinita de nuestra sagrada virgen la chinita que camina a nuestro lado nos lleva de su mano así que vámonos directamente al puente sobre el lago de Maracaibo que lleva el nombre del general en jefe Rafael Urdaneta que está siendo objeto de una protección especial dado que unos de los mercenarios que capturamos se le encontraron planes para sabotear el puente del Orinoco como ustedes conocieron en plena campaña electoral intentaron sabotearlo el segundo puente sobre el Orinoco para sabotear en Maracaibo así que estamos frente unos fascistas compañeros militares de la patria estamos frente unos fascistas hay que entender el fenómeno del fascismo en el mundo entero en este momento hay una pandemia que viene de Europa y de Estados Unidos es el fascismo el neofascismo y sus expresiones similares y han infectado de fascismo países como Argentina con Miley Ecuador con Novoa y han infectado de fascismo movimientos políticos como la extrema derecha de María Violencia Machado y el señor González Urrutia es una corriente fascista violenta llena de criminalidad y odio no les importa hacerle daño a su país porque ya no es su país no les importa hacer daño en el país que nacieron por sus ambiciones su codicia y su odio y su deseo de venganza así que máxima alerta frente al fascismo no es una simple oposición no es una simple derecha no es solamente los golpistas que conocimos en el 2002 son fascistas criminales y ante los criminales levantar levantar el cristo de madera el crucifijo de madera y no bajarlo nunca aquí está nuestra arma contra el fascismo el imperialismo y el nuevo colonialismo así que vamos a darle el pase a el mayor general Rodríguez Martínez comandante de la zona de defensa integral del estado Zulia allá en Maracaibo adelante mi comandante jefe soy el mayor general Henry David Rodríguez Martínez comandante de la ZODI número 11 Zulia nos encontramos en las inmediaciones del puente general de jefe Rafael Urdaneta en la ciudad de Maracaibo estado Zulia acompañado de todos los señores generales comandante de las unidades superiores y de mi estado mayor y de la milicia bolivariana para dar inicio a los ejercicios conmemorativos al decimonoveno aniversario del comando estratégico operacional en la entidad Zuliana se está desarrollando como parte del plan independencia la tarea estratégica a cero la cual consiste en contrarrestar la campaña aérea y el desgaste sistemático esto con la finalidad de neutralizar suprimir las acciones ininterrumpidas que el enemigo ejecutará para reducir las capacidades combativas subvertir el orden interno y crear condiciones para una invasión desde el comando de la Sodi número 11 Zulia ordeno a través de la brigada de defensa aérea occidental activar la región de vigilancia y control desde el comando de la Sodi número 11 Zulia ordeno a través del comando de zona número 11 Zulia de la Guardia Nacional Bolivariana activar e instalar los puntos de bloqueo en el extremo occidental y oriental en el puente sobre el lago sabemos que el enemigo tiene la capacidad de efectuar operaciones aéreas con el empleo de aviones de comando y control de guerra electrónica de bombarderos de cazas bombarderos de aviones de reconocimiento y de aviones no tripulados aviones de transporte de personal de ala fija y de ala rotatoria es por ello que se ordena el despliegue de defensa aérea el cual se ejecutará desde la salida de las regiones de ocultamiento hacia el área de combate desde el puente de mando de la SODI número 11 Zulia ordeno a través del comando de guardacostas maracaibo efectuar el SARPE de las unidades flotantes integrantes del grupo de tarea cangrejo con la finalidad de llevar a cabo labores de exploración de superficie control de áreas de influencia control de tráfico marítimo y pesquero visitas y registros e interdicción marítima de embarcaciones sospechosas que navegan en las anteasencias del puente sobre el lago de maracaibo con el apoyo del poder popular ejerciendo presencia en los espacios placustres base aérea general en jefe Rafael Urdaneta ordeno el despegue inmediato en dispersión vertical de las aeronaves K8W del grupo aéreo de operaciones especiales número 15 en coordinación con la brigada de defensa aérea occidental la formación furia con la misión de establecer una patrulla aérea de combate para enfrentar la amenaza aérea y la formación yecuana para realizar cobertura aérea en apoyo a las fuerzas de superficie empleada en esta operación desde el comando de la SODI número 11 Zulia ordeno a la milicia bolivariana acantonada en el estado Zulia hacer el completamiento de las unidades que resguardan a través de los sistemas de armas este importante objetivo estratégico vital para la seguridad del estado mi comandante en jefe le participo que el ejercicio programado conmemorativo al décimo noveno aniversario del CEOFAN ha concluido sepa usted mi comandante jefe que en la tierra Zuliana estamos los hijos y las hijas de Bolívar para hacer de esta tierra inexpugnable por nuestra soberanía independencia y para garantizar la paz ¡Chave vive! ¡La patria sigue! ¡Nosotros venceremos! ¡Venceremos! ¡Venceremos! esa moral gigantesca y el compromiso y la capacidad profesional yo me siento muy feliz y orgulloso como comandante en jefe de las fuerzas militares que tiene Venezuela mayor general Rodríguez Martínez trasládale mi saludo y abrazo fraterno a todo el personal militar miliciano y a todo el personal popular de esta operación integral de defensa de Zulia de Venezuela aquí está cayendo rayos y centellas mira palabra cierta y digo que me siento muy orgulloso por la calidad humana moral la capacidad profesional la patria avanzó cuando tuvimos ejército unido y libertador y la patria avanzó hasta Ayacucho preparémonos para celebrar con el pueblo a lo más alto los 200 años de la victoria definitiva de la gran victoria de Ayacucho hasta allá llegó los hombres y las mujeres de Sudamérica en un solo ejército al mando nuestros libertadores Bolívar y Sucre que historia tan hermosa y aquí la estamos viviendo otra vez porque uno leyendo las historias hermosas de nuestro pasado y de otro pueblo o viendo películas uno quisiera vivir esa historia pues yo le digo la estamos viviendo estamos escribiendo una gran historia defendiendo este terruño ganando todas las batallas avanzando sobre el imperio decadente pretenden amenazarnos amedrentarnos no saben quienes somos nosotros unos patiquines unos payasos aparecieron en la Florida con el aval del gobierno de Estados Unidos amenazando que vienen a invadir a Venezuela que vienen a matar que vienen a poner bombas aquí lo esperan los fusiles dejo yo a los que amenacen a Venezuela con guerra le esperan los fusiles y le espera la unión popular militar policial no se equivoquen con Venezuela a Venezuela nadie la amenaza nadie la amenaza habla el cielo habla el cielo palabra cierta mire hay aquí algunas orientaciones que yo he venido estudiando general padrino generales almirantes generales hernández lares en primer lugar padrino hay que acelerar la transformación y reestructuración de la fuerza armada con el plan Ayacucho 2025 2031 plan Ayacucho es el plan de la 7T para la revolución militar hay que profundizar la revolución militar en Venezuela es el momento de avanzar por el camino de la revolución militar en Venezuela y ustedes saben que significa eso ¿verdad? bueno primer lugar en segundo lugar es vital desarrollar expandir y regionalizar la capacidad de la industria militar nuestra industria militar y no depender de nadie ya tenemos el consejo científico yo quiero una reunión pronta con el consejo científico con todos los responsables de la industria militar para avanzar en nuestro propio plan de mantenimiento de nuestros equipos militares reparación de los equipos militares en Venezuela y creación de nuestros propios equipos no depender de nadie eso es un elemento fundamental tenemos grandes alianzas grandes hermanos en el mundo y grandes tecnologías pero siempre debemos partir del esfuerzo propio fíjense usted el milagro que estamos haciendo en la economía con esfuerzo propio hagamos el mismo milagro en la industria militar venezolana yo sueño con una poderosa industria militar de la más alta tecnología y estamos en condiciones de lograrlo porque tenemos grandes ingenieros grandes científicos grandes innovadores se pierde de vista la capacidad de innovación que tiene el personal militar de Venezuela en tercer lugar es necesario incrementar la participación del pueblo a través de la milicia nacional bolivariana en todos los planes creo que estamos en el momento más avanzado y más elevado de la participación popular en la práctica en la defensa del territorio y de la paz hay que dar otros pasos que ustedes saben cuáles son las órdenes están dadas cúmplase y en cuarto lugar general en jefe Vladimir Padrino López hay que consolidar las bases logísticas del sistema defensivo territorial sobre esto hablamos en el PAO recientemente y los muchachos de las academias y las universidades me hicieron sendos trabajos es bueno revisar las buenas ideas que los muchachos nos dieron para construir la logística en el terreno ese concepto lo aprendí el comandante Chávez en aquellos años 94 95 96 en que andábamos recorriendo el país y nos tocaba comernos un pan con cambur por allá con leche condensada construir la logística integral en el terreno por eso me pareció tan bueno los sistemas de drones que están construyendo porque podemos tener la capacidad de 20 30 50 mil drones en todas las unidades militares esparcidas en el país para atacar al enemigo por sorpresa si osara tocar nuestro territorio por eso me parece tan importante todos los demás pasos que estamos dando que hay que mantenerlo en secreto como debe ser así que son cuatro ideas general padrino yo quisiera que usted renovara su mensaje usted que es uno de los fundadores de todo este sistema defensivo cuando era muy joven por allá en el año dos mil veinte dos mil cinco y luego en el dos mil diez y luego le tocó conducir el comando estratégico operacional y luego el ministerio de la defensa así que usted es uno de los constructores de este nuevo sistema de esta nueva doctrina y del nuevo concepto por favor muchas gracias mi comandante primeramente hacerme partícipe de la alegría de la emoción y de la el patriotismo que se respira hoy en la fuerza armada nacional bolivariana hoy cuando precisamente está cumpliendo año el comando estratégico operacional hay que recordarlo de estos diecinueve años mi comandante en jefe usted ha estado al frente como comandante en jefe 11 años consecutivos y bueno hay que decirlo también nosotros hemos venido dándole continuidad a lo que dejó nuestro comandante chávez pero usted ha sido un bastión y ha llevado la batuta para que consolidemos realmente todos los días con nuestro esfuerzo propio lo que significa la fuerza armada nacional bolivariana desplegada en el terreno conociendo y sabiendo que la naturaleza de la guerra cambia permanentemente algo decía el señor Von Klausewik que si algo tiene el carácter de camaleón es precisamente la guerra que se adecua se readapta y se proyecta en el futuro de acuerdo a las amenazas que están presentes siempre en contra de los estados de los pueblos y de las fuerzas militares también hay que tener eso muy bien claro y además saber pues que la industria militar es el trampolín digámoslo de esa manera para ir impulsando todas estas ideas tenemos un listado de proyectos mi comandante en jefe concentrados aquí por el consejo militar científico y tecnológico que estamos viendo permanentemente y estamos preparando para enviarle a usted un informe detallado pues de lo que hemos avanzado y creo que la fuerza armada nacional bolivariana ha dado el ejemplo en la no solamente en la defensa de la soberanía territorial esa presencia del soldado venezolano en el mar en el aire en la tierra y esa presencia siempre junto al pueblo defendiendo la soberanía no solamente territorial sino también la soberanía popular como la hemos defendido a partir pues de los eventos y los acontecimientos del 28 de julio cuando hubieron aquí elecciones libres presidenciales para el futuro de venezuela o sea no solamente es la soberanía territorial sino también los sagrados decretos como diría el libertador de la soberanía popular y eso se respeta hasta el infinito bueno mi comandante en jefe lo próximo es cumplir todas sus instrucciones hay un grado de cohesión bastante importante que veo en la fuerza armada nacional bolivariana cohesión disciplina eso que usted había comentado los generales y almirantes se van al terreno junto con las tropas las tropas profesionales las tropas alistadas los oficiales subalternos y eso dice mucho de una fuerza armada que está consciente el momento histórico que estamos viviendo y el momento histórico que nos toca construir si algo nos toca construir bueno lo hemos estado haciendo pero perfeccionar es la construcción permanente de la paz la paz como hemos dicho es nuestra principal victoria y esa paz se construye todos los días todos los días y tiene y requiere incluso más esfuerzo que para hacer la guerra la construcción de la paz no es una tarea fácil es una tarea de mucho sacrificio de mucha proyección hacia el futuro de mucha conciencia en el papel que está jugando la fuerza armada hoy en día para que ningún imperio venga acá a destruir a destruir a fragmentar el pueblo a fragmentar dividir a la fuerza armada nacional bolivariana eso no va a ocurrir eso no va a ocurrir por eso nos estamos preparando permanentemente para que este pueblo nuestro que está allá en la calle sepa y confíe en la fuerza armada nacional bolivariana porque tenemos los hombres del pueblo las mujeres del pueblo preparados en las ciencias y artes militares para enfrentar cualquier amenaza venga de donde venga con la intensidad que sea y de la naturaleza que sea aquí estamos parados mi comandante en jefe usted cuenta con su fuerza armada usted como nuestro comandante en jefe orientándonos permanentemente también hacemos votos por su salud por su continuidad constitucional por su por su dotes de líder militar ciudadano de líder indiscutible del proyecto bolivariano y de la patria toda hoy como presidente de la república que es así que bueno mi comandante en jefe siempre a su orden le reiteramos toda nuestra lealtad a usted como comandante en jefe cuente con nuestras fuerzas armadas leales siempre venceremos amén amén muchas gracias general en jefe Vladimir Padrino López y extiendan ustedes todas estas orientaciones de manera sistemática para que este gran cuerpo militar de la nación este gran poder militar de nuestra patria siga su desarrollo pleno si la patria tiene fuerza militar poder militar la patria seguirá su rumbo a la grandeza la patria existirá cuando destruyeron al ejército libertador le quitaron el alma y el sustento al proyecto original y pasamos décadas en la miseria de las oligarquías terratenientes cuando se traicionó el ideal de Zamora y con un balazo lo mataron aquel 10 de enero de 1860 en San Carlos nuevamente las oligarquías con sus apellidos y sus ejércitos y caudillos aplastaron a nuestro pueblo prácticamente por un siglo cuando se traicionó al gran general Cipriano Castro defensor de nuestra soberanía hombre humilde tachirense pasaron décadas y se entregó la riqueza más grande de petróleo que había en el mundo para entonces y nos convirtieron en una colonia una factoria gringa y los gringos vinieron a mandar en campos ciudades y pueblos de Venezuela cuando fue derrocado el gran general Isaías Medina Angarita se clavó un puñal sobre un proyecto de grandeza nacional que luego vimos en las décadas del 50 y 60 realizarse porque la obra que se realizó en Venezuela en los 50 y 60 fue pensada proyectada por ese gran estrategia por ese gran estratega que fue el general Isaías Medina Angarita gran hombre de la patria tachirense también cuando se traicionó el ideal del 23 de enero de 1958 y persiguieron al coronel Hugo Trejo y asesinaron al gran líder Fabricio Ojeda después vino la masacre torturados campos de concentración la misión norteamericana militar en Fuerte Tiuna los teatros de operaciones y quisieron convertir nuestras fuerzas militares en fuerzas de ocupación para la tortura para la persecución nos llamaron cazadores para que fueran a cazar a nuestro pueblo hasta que surgió la luz surgió la luz de una generación brillante encabezada por nuestro comandante Hugo Chávez que levantó el ideal de Bolívar y con Chávez llegó el proyecto original y nosotros juramos general Padrino lealtad absoluta al proyecto original de Bolívar traído por Chávez y dijimos el maleficio de la traición se ha acabado no va a haber traición va a haber lealtad va a haber patria y va a haber revolución así ha sido en una jornada histórica inolvidable que hemos escrito colectivamente en Unión Popular Militar Policial y así seguirá siendo en los años que están por venir si ha sido hermoso el camino recorrido lo que viene para Venezuela de la mano de la Unión Popular Militar Policial serán los mejores años que jamás hemos vivido en nuestra tierra años esplendorosos de paz seguridad unión armonía rumbo al gran objetivo de la patria la prosperidad y la felicidad del pueblo que viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Chávez vive leales siempre hasta la victoria siempre hermano compañero venceremos felicidades después en estos 19 años esos soldados esas armas de este pueblo nos dispersaríamos nos haríamos tierra nos haríamos aire nos haríamos agua y conduciríamos una guerra de resistencia y tendrían que aguantar la contraofensiva de Carabobo para echarlo de la tierra a los que dirigen desde el imperialismo norteamericano este golpe de estado ciberfascista criminal y a la oligarquía criminal y fascista que ha demostrado su verdadero rostro les puedo decir la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está cohesionada unida y en combate con la paz la democracia la constitución y en protección del pueblo orientado por los grandes objetivos históricos del proyecto bolivariano del plan de la patria el comando estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se ha consolidado como una estructura versátil y capaz de garantizar la seguridad y defensa de la nación sustentándose en la doctrina militar bolivariana y particularmente en la territorialidad y la fusión cívico-militar basada en las cinco líneas estratégicas fundamentales para enfrentar la amenaza es por ello que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana empleó sus fuerzas y medios ordenado por el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Nicolás Maduro Moro mediante despliegues en el sistema defensivo territorial en la conducción de la operación Estudo Bolivariano 2024 amparados por el artículo 328 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el artículo 127 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela indica que es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente asimismo el artículo 21 de la Ley Orgánica del Ambiente la Fuerza Armada Nacional Bolivariana interviene en la defensa de un ambiente sano seguro y ecológicamente equilibrado además de lo establecido en las siete transformaciones rumbo al 2030 por tal razón el Ministerio Público ordena el inicio de la investigación penal a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para esclarecer la responsabilidad penal de los presuntos autores es así como efectivos mediante labores constantes de patrullaje capturaron a miembros integrantes de los grupos terroristas armados narcotraficantes de Colombia y utilizando estructuras y campamentos logísticos así como la incautación de motobos de barcas mineras metros de mangueras entre otros implementos logísticos el Estado venezolano mantiene la lucha frontal contra el flagelo del narcotráfico nuestros efectivos se encuentran desplegados en todo el territorio nacional siendo incautados hasta la fecha más de 32.000 kilogramos de droga artefactos explosivos armamentos inmuniciones abastecimiento tipo clase 5 el artículo 324 de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala que solo el Estado puede poseer y usar armas de guerra es así como efectivos incautaron explosivos detonadores pólvoras armas cortas y largas la Fuerza Armada Nacional Bolivariana destruyó maquinarios destinadas para la minería ilegal e incautó combustible tipo JETA-1 y gasolina en diversos procedimientos fueron detectados a través de nuestros radares de alerta temprana aeronaves hostiles que fueron neutralizadas por ingresar al espacio aéreo venezolano la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la ejecución de la Operación República Elección Presidencial 2024 efectuó el despliegue de efectivos en respecto a un cívico militar policial para garantizar el traslado resguardo seguridad y custodia durante el despliegue repliegue esto en apoyo al poder electoral en este referido proceso sujetos captados por la ultraderecha patrida y tentaron empañar la jornada post electoral mediante el libreto conocido de la violencia en esta ocasión refugieron a los mal llamados comanditos fascistas que realmente son bandas criminales de cuarta generación con los que han establecido alianzas estas organizaciones delictivas desataron una ola de terrorismo a través de actos vandálicos igualmente ejecutaron ciberataques a plataformas informáticas con el fin de generar sobra y desinformación empleando para ello explosivos y artefactos incendiarios la activación de las ricomiles como parte del sistema uno por diez del buen gobierno el estado garantiza la rehabilitación y equipamiento de los centros de salud y educativos en función de brindar bienestar al pueblo venezolano dando resultados visibles respecto a la optimización de todas las instalaciones que habían caído en un proceso de postración producto de bloqueos sanciones y medidas coercitivas unilaterales ocasionadas por el imperio más genocida de la humanidad además tenemos efectivos que desplegaron en todo el territorio para brindar seguridad acompañamiento y solidaridad a los habitantes de las poblaciones que sufrieron los embates de la naturaleza ocasionados por el paso del huracán Venezuela es un estado democrático de derecho y de justicia donde se garantiza la soberanía nacional y reina la paz mediante la constitución de la república bolivariana de Venezuela ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo un saludo para que nos sigamos y nos sigamos y nos sigamos